Jaime Rodríguez Calderón Jaime Rodríguez se enfrentó abiertamente al grupo que controlaba la venta de drogas, los secuestros y casi toda la actividad criminal en la zona A mi amigo Jaime Rodríguez, el bronco, decirle que tiene usted toda la razón, que los gobernantes deben tener valor Los atentados en contra del alcalde de García, Jaime Rodríguez Calderón, fue la inspiración para realizar este corrido titulado Alcalde Bronco La historia de un alcalde de México que sobrevivió a dos atentados del crimen organizado será llevado al cine a través de un documental que contará la historia del hombre conocido como el bronco 2.800 impactos de bala en su camioneta blindada Cabe recordar que muchos de sus compañeros alcaldes no lograron salir con vida de la guerra del narcotráfico en México Violencia que alcanzó a quien fuera su jefe policiaco y a sus escoltas Alguna vez alguien me preguntó, oiga ingeniero, usted está loco O Sicilia está loco por marchar en las calles y exigirle al gobierno que entienda el dolor de la gente cuando alguien de su familia ya no existe o es secuestrado O Alejandro Marti está loco por haberle pedido la renuncia a los gobernantes porque no hacen su trabajo O la señora Miranda de Wallace está loca porque ella tuvo que hacer el trabajo del gobierno y solita buscar a los asesinos y secuestradores de su hijo Si eso es estar loco, entonces el mundo y México especialmente necesita de más locos para poder lograr resolver los problemas que están aquejando a nuestro país Porque los locos cambian la historia del mundo Tienes que hacer las cosas, si no, la maldad no se iba a ganar, había que hacerlo